Hola como comenté con anterioridad estoy montando un sistema de iluminación mediante tiras de led para una balda de Ikea modelo LAC esta balda le he montado como digo, dos tiras de led que suman 17W y son controladas con un potenciómetro que tengo aquí la gracia de usar esta balda es porque tiene un grosor de 5 cm y porque dentro no es maciza tiene un cartón ondulado que se puede quitar y esa es la gracia de esta balda porque toda esta zona está hueca y esto me permitirá poner la placa que controla el sistema de iluminación lo que hace este potenciómetro es enviar una señal de 0 a 5 voltios cuando está al máximo a un microcontrolador este microcontrolador ahora es un arduino pero quiero cambiarlo por un latini 85 bien ese microcontrolador recibe la señal del voltaje que se la manda a un transistor y este transistor es el que regula el brillo de las tiras de leds es decir no lo hace directamente directamente se quemaría hay que usar el transistor porque es mucho consumo aparte estas tiras de leds funcionan a 12 voltios y el arduino funciona a 5 no se puede hacer directamente como usar un esto este microcontrolador o latini 85 es muy complicado para esta cosa tan sencilla es un derroche porque hay sistemas en ebay que te hacen esto mismo por 2 euros no merece la pena pero la idea era darle más funcionalidades a este sistema y se me ocurrió que podría poner un modo ahorro no se si durante la grabación del video os habréis fijado que la luz se va apagando sola esto es porque aquí abajo ahora os enseñare mejor hay un sensor de movimiento un sensor de movimiento por infrarrojos este sensor esta apuntando a esta zona que es la que donde esta la mano y donde controlas el ratón y controlas el teclado para escribir este movimiento es el que captura mientras hago estos movimientos el sensor de movimiento envía una señal de 5 voltios y el arduino la recoge esto permite que una vez el sensor deja de emitir la señal a ver ahora ahora que les ha apagado es porque el sensor ha dejado de enviar 5 voltios y es ahí a partir de cuando empieza a contar el contador que ahora son 10 segundos y la luz empieza a apagarse gradualmente poco a poco si hubiera otro movimiento como he hecho yo ahora con la mano se cancela el modo de ahorro y vuelve la luz al valor original que le manda el potenciómetro esta vez voy a esperar para que se apaguen las luces se están apagando ya poco a poco y cuando se apagan aunque el sensor ves ahí se enciende la luz aunque el sensor captura un movimiento de la mano las luces ya no se vuelven a encender es obligatorio que para salir del modo ahorro lo hagas mediante esta palanca apagarse si que se apaga si no hay nadie en esta zona si no hay movimientos en esta zona pero para encenderse es obligatorio darle a la palanca y otra cosa que tiene otra funcionalidad es que por defecto en el setup en la configuración del programa se activa el modo de ahorro por defecto esto quiere decir que si ahora al microcontrolador le quito la corriente y se lo vuelvo a poner el estado inicial del programa es luces apagadas esto puede estar muy bien por si la corriente se fuera y no hubiera nadie en casa si se va la corriente un momento y vuelve estas luces se encenderían solas y ahora en este momento daría igual porque son 10 segundos no pasa nada pero si ese tiempo lo aumentáramos a 30 minutos una hora dos horas que sería el tiempo que tendría que pasar para activarse el modo ahorro pues serían dos horas de derroche de energía por eso ahora si quito la corriente que es por usb como lo tengo ahora puesto y lo vuelvo a poner así hacia... allí está la luz no se enciende es obligatorio también darle a la palanca y no sé si habéis visto que cuando se sale del modo ahorro y se vuelve al valor que manda el potenciómetro ese aumento de luz es también gradual la luz se vuelve gradualmente y se va gradualmente también otra cosa que esto ya es de menos porque el potenciómetro siempre saltaría antes es que si se está yendo la luz y toca hacer potenciómetro pues sale también del del modo ahorro simplemente y esto es todo no tiene ningún misterio lo único lo único bueno si es el código que he usado que... para hacer todos estos aumentos y decrementos de la luz no se pueden usar del ice a man salva porque para en el programa y... y mientras estaría bajando el brillo no podrías... no funcionaría el sensor mientras hiciera toda la bajada de brillo por eso no se pueden usar del ice en todo el programa los únicos que hay son... son aquí de 20 milisegundos que sirven... que es el tiempo que para por ejemplo si el potenciómetro está en el nivel 1020 pues cuando baje al 1019 o al... o suba al 1021 pues es el... es el tiempo que tarda en... en hacer ese cambio pero es... es... es despreciable porque es muy rápido simplemente es para darle el efecto de decremento y... y subida de luz aparte de eso pues no... no hay... mucha cosa lo único también que es el... hay que tener en cuenta que el valor que manda el potenciómetro es de... de 0 a 1023 y que... y el que hay que escribir en... en el pin digital de los leds es de 0 a 255 por eso... está bien usar la función map que te convierte... eh... el... el rango... del potenciómetro al rango del led te lo da a él no tiene mucho son 200 líneas pero... hay muchos comentarios hay muchos espacios está todo muy bien es corto realmente ya lo veréis en el código que es muy fácil y eso es todo no tiene... no tiene complicación alguna como veis el control está bastante bien subes el brillo lo bajas se apaga solo el brillo se baja gradualmente sube gradualmente y... ya está es... eso es todo y... eso es todo